El Mundial de Rusia 2018 hectáreas comenzado la cuenta atrás para su inauguración, que se celebrará os jueves 14 de junio en una esperada ceremonia que promete ser espectacular. El Estadio Luzniky de Moscú, con capacidad para 80.000 espectadores, será el escenario del acto inaugural del Mundial de Fútbol y albergará a continuación el primero de los partidos de la competición, el encuentro entre la selección anfitriona, la rusa, y Arabia Saudí a las 10 horas, centro de México. El Estadio Luzniky de Moscú donde se realizará la inauguración del Mundial, AFP, Somos la verdura del caldo, como en cada sede, no puede faltar la presencia de la afición mexicana para apoyar a la selección, un vídeo publicado. En Facebook por el usuario Ornelas Luis está causando sensación en redes sociales, donde aparece un grupo de mexicanos desde Rusia cantando a todo pulmón el éxito, Adiós Amor, del cantante Cristian Nodal. Desde Rusia, un grupo de mexicanos deja en alto el éxito de Cristian Nodal. Foto de Facebook Ornelas Luis Más de 30 hombres vestidos con enormes sombreros pintados con la frase la leyenda, Viva México, cantan con pasión la famosa canción del compositor mexicano, Rusia Moscú, Somos la verdura del caldo, se lee en la descripción del vídeo que hasta el momento cuenta con 542.000 reproducciones desde que fue posteado en la red social, hace 15 horas. La bandera de México ondeaba mientras cantaban, Adiós Amor. Foto de Facebook Ornelas Luis en la plaza, que se desconoce su ubicación exacta, otras decenas de curiosos graban con sus celulares el mágico momento que hará historia en el Mundial de Rusia 2018. Aquí puedes ver el histórico momento en que se entona, Adiós Amor, desde Rusia. Mientras tanto, el partido inaugural ha comenzado, Rusia vs Arabia Saudí, minuto a minuto, en esta nota, viral Adiós Amor Mundial de Rusia 2018 mexicanos.